Saludos, gracias por estar con nosotros en este día. Hoy es un día muy especial porque vamos a estar lanzando el libro de evangelismo para toda la división norteamericana de este 2023. Cada año la división norteamericana se une y lanza un libro para impactar la comunidad, impactar la comunidad de manera escrita. Estamos hablando que imprimimos más de 150 mil ejemplares y se distribuyen en todo nuestro territorio de Canadá, Estados Unidos. Llegan a la más de 1,600 congregaciones hispanas que tenemos en toda la división. Y ese material es utilizado por cada miembro de iglesia para entregarlo a sus amigos, a sus familiares e impactar con la verdad esperanzadora de la salvación en Cristo Jesús. Y este año no es la excepción. Este año se imprimió un libro muy interesante hablando de la felicidad. Y en el día de hoy vamos a conocer ese material y también su autor. Quiero presentarte al libro de evangelismo para este año 2023, Ser Feliz. Una guía para una vida con sentido. Y a nuestro autor, el pastor Rubén Bullón. ¿Cómo estás, pastor? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, Alex. Gracias. Gracias por venir. Gracias por estarmos juntos aquí en este momento. Un privilegio poder estar contigo aquí en tu territorio. Yo quiero que los hermanos sepan todo lo que están mirando, la grabación, los amigos, que estamos grabando desde Chicago, que es tu territorio, tu campo, ¿verdad? Así es. Estamos en la iglesia de Hinsdale, una iglesia americana, donde por los últimos siete meses tuve el privilegio de ser, además de todo lo que hago, ser pastor interino de esta iglesia. Y de verdad, es un gusto haber escrito ese libro y poder llegar a las casas de las personas a través de ese material. Claro. Y tendremos tiempo para hablar un poco más del material y conocerlo y ver cómo surgió y su nacimiento. Cada libro, pastor, es como un baby. Pasa por un proceso de gestación muy interesante hasta que ya podemos tenerlo impreso. Es decir, es un proceso interesante y vamos a hablar de eso. Pero yo quiero que los hermanos y amigos que nos están mirando conozcan un poco más acerca del autor. Yo sé que mucha gente te conoce en las redes sociales, conoce la labor que tú haces y conoce acerca de tu ministerio. Pero hay mucha gente a lo mejor que tal vez no saben y que van a compartir este material y que cuando estén llevando este material puedan entrar un poquito al corazón del autor. ¿Quién es Rubén Bullón? Sabes que esa es la pregunta existencial de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y el nacimiento de ese libro tiene mucho que ver con eso. Porque desde temprana edad en mi hogar, nosotros nos dimos cuenta de que felicidad no se trataba de la circunstancia que vivíamos o de las cosas que teníamos. Se trataba de una decisión personal. Y eso he aprendido de mi padre, he aprendido de mi madre y he aprendido mucho con mis hermanos de eso. Entonces me pregunto hoy día, ¿quién es usted? Yo soy, yo digo, yo soy una persona feliz. Soy una persona que busca ser feliz, que busca impartir felicidad a las personas. Por eso para mí ese tema es muy importante. Pero yo sé que la gente quiere saber otros detalles. Yo soy pastor, este año completé 25 años como pastor. ¿25 años? 25 años ya. Soy hijo de pastor, mi padre es un pastor conocido mundialmente, el pastor Alejandro Bullón. Soy hijo de la señora Sara de Bullón, que también es mundialmente conocida, predica, habla, viaja, da charlas para damas y todo. Tengo tres hermanos, somos cuatro varones en la casa. Y también pues soy esposo, ¿no? Casado con Lenny Bullón. Vamos a completar ahora fines de 2023, 25 años de casados. Nos casamos muy jóvenes. Tengo dos hijas muy especiales, Julia, que ya está en la universidad, y Laura, que está terminando el middle school aquí en nuestra academia, que está aquí al ladito de la iglesia. Mira qué interesante. Pastor, yo sé que vivimos en un mundo hoy día en donde las redes sociales están jugando un papel muy importante. Y yo sé que tanto tú como tu esposa han jugado un papel importante en las redes sociales, en este ministerio que ha impactado tanto. Y yo sé que en las redes tu esposa se conoce como Le Bullón, ¿no? Sí, sí. Tiene más de 100 mil followers en Instagram, increíblemente. Es una comunidad que va en crecimiento. Y tú también estás impactando mucho en YouTube, en Facebook y también en Instagram. Y creo por ahí que hasta TikTok, ¿no? Todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y ha sido muy interesante. Pastor, ¿cómo ha sido tu ministerio dentro de redes sociales? ¿Cómo tú ves esta forma de hacer ministerio? Mira, redes sociales son una de las más grandes revoluciones que vimos. Hay alguien que llega a decir que después de la prenta, la más grande revolución de comunicaciones que vivimos son redes sociales. Ahora, las redes sociales, como cualquier cosa, traen sus problemas. Y uno de los problemas es que las redes sociales nos ayudan a vivir en una realidad que no existe. Entonces, la persona crea en sus redes sociales un personaje que no es real, que no es verdadero, que no existe. Al mismo tiempo, las redes sociales nos abren una avenida gigantesca para trabajar y predicar el Evangelio. Y eso fue una de las cosas que desde el comienzo de las redes sociales yo me di cuenta juntamente con mi esposa. Cuando yo me metí por primera vez a Facebook, tenía mi perfil y uno comenzaba a aceptar amigos de todo lado. Uno comenzaba a aceptar amigos de todo lado, comenzaba a aceptar personas. Y me di cuenta de una cosa, que cuando llegabas a 5.000 amigos ya no podías más aceptar a nadie. Y comencé a pensar, ¿qué puedo hacer? Y ahí transformé mi perfil en una página. Y fue de ahí que todo comenzó, pero eso comenzó a mucho tiempo ya. Y comencé poquito a poquito a crecer en YouTube. Al tiempo aparecieron otros medios sociales. Y Dios me ha dado la oportunidad de recibir a través de esos medios sociales un sinfín de mensajes. Donde tú ves una realidad que no se presenta en los medios sociales. Que es del sufrimiento, del dolor, de la tristeza. Hoy día mismo estaba, por la mañana después de mi devoción, estaba mirando mis mensajes. Y había una persona que decía así, Pastor, mi vida es todo sufrimiento, es enfermedad. No puedo caminar, estoy solo. Porque yo en el mensaje que salió hoy día en mis redes decía de cómo la vida es un regalo de Dios. Y esa persona me decía, Pastor, pero dígame, ¿qué regalo es ese? Entonces tú te conectas con la necesidad del ser humano. Las redes sociales, por el anonimato, nos dieron la oportunidad de decir algunas cosas que en público no diríamos. Entonces esa persona que me mandó ese mensaje y tantos otros mensajes. De gente con dolores intensos, con sufrimientos reales. Entonces hemos elegido, he elegido juntamente con mi esposa, hemos elegido usar los medios sociales para llevar un poquito de esa paz, de esperanza, de tranquilidad a las personas. Y ha sido muy recompensador. Al mismo tiempo, uno para hacer esas cosas toma algunas decisiones interesantes, ¿sabes? Yo ahora me estoy preparando para dar una clase de medios sociales a todos los pastores de Perú. Y una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es, ¿cuál es el sacrificio que estás dispuesto a hacer por la predicación en los medios sociales? Y el sacrificio que yo hago por personal es, yo no uso mis redes sociales para postear la comida que como o de mi cumpleaños mío, de mi familia. Son rarísimas las veces que en mis redes sociales está algo relacionado a mi familia. En su 95% de tiempo es llevando esperanza, llevando paz, intentando traer algo que llene el corazón de las personas. Porque ahí está la gente y se quedan en las redes sociales queriendo llenar su corazón. Y por eso yo creo que es una avenida gigantesca. Increíble. Pastor, nuestro autor para este 2023, además de ser un pastor, esposo, también es padre. ¿Cómo juegas el tiempo? Tú eres el entrenador de tus hijos. De tus hijas, una vez hablando, creo que te escuchaba que vienes entrenando en voleibol y todo eso. O sea, ¿cómo saca el pastor Rubén Bullón tiempo para vivir esa etapa? Yo quiero que la gente sepa eso de ti. ¿Sabes que una de las cosas que he aprendido en mi vida es de que tiempo para lo que quieres siempre tendrás? La persona que dice que no tengo tiempo para eso, lo que la verdad está diciendo es, eso no me interesa tanto. Por eso cuando hablo a jóvenes en cuestiones de relacionamientos, de noviazgo, y la persona me dice, pastor, mi novio nunca tiene tiempo para mí. Y la verdad lo que está diciendo es que no es prioridad, no es importante. Yo soy hijo de un pastor, mi padre ha predicado, escribió una cantidad de libros, de artículos, y todo el mundo me preguntaba, pastor, ¿pero su papá tendrá tiempo? Y la verdad sí. Yo vivíamos con él, tenía tiempo para jugar fútbol con nosotros, tenía tiempo para mirar una película, teníamos tiempo para ir a la playa cuando vivíamos cerca de la playa. Y eso fue una de las cosas que he aprendido, que me impactaron mucho de mis padres, ¿no? Para lo que quieres, hay tiempo. Interesante, para lo que quieres, hay tiempo. Entonces cuando Dios me dio dos hijas, yo fui creado con tres hermanos. Y la vida entre varones es puro golpe, ¿no? Nosotros de muchachos, de tanto que nos agarrábamos a golpes en casa, mi madre nos compró guantes de boxeo. Porque eran peleas tras peleas, para no llegar con moretones a la escuela. Pero de repente ahora yo no tengo más guantes de pelea, de boxeo. Yo ahora tengo niñas que quieren jugar a las muñecas, quieren tomar té con las princesas. Y eso todo es muy diferente, muy distinto para mí. Y comencé a pedirle a Dios y hablando con mi esposa, ¿cómo me podría yo acercar a mis hijas más? Y el deporte fue la respuesta para mí. Yo he jugado deporte toda mi vida, juego fútbol y tenis hasta el día de hoy. Y un día estaba cuando vivíamos en Texas. Recibí un correo electrónico de la escuela diciendo, buscamos un entrenador, alguien que quiera ser voluntario para entrenar a las niñas. Y yo no le hice mucho caso, ¿no? Y es interesante cuando le pedimos a Dios algo y Dios nos manda la respuesta y no le hacemos caso. Y a la otra semana llegó otro e-mail y por fin llegó un tercer correo electrónico diciendo, si nadie se voluntaría, vamos a cancelar el programa de vóleybol. Y creo que ahí por fin el Espíritu Santo me dio un... Te encendió la luz. Exacto, me dijo, oye, despierta compadre, te estoy mandando la respuesta para que gastes tiempo con tus hijas. Y me metí a entrenarla cuando mi hija estaba en cuarto grado, mi hija más grande. Y he sido su entrenador hasta su graduación en high school. Y eso ha hecho con que mi hija y yo estuviéramos muy cerca. Ahora, los sacrificios que hice, y que no son sacrificios, pero las decisiones que tuve que tomar, por ejemplo, fue decir no a invitaciones a campañas de evangelismo. Por los medios sociales, por los materiales que escribo, por las predicaciones que están en YouTube, mismo por lo que la gente me conoce. Me invitan mucho a predicar en muchos lugares. Y yo he tomado la decisión de decir no. Porque tengo como prioridad estar al lado de mis hijas. Mi hija más grande ya se fue a la universidad, o sea, que ya acabó su vida conmigo prácticamente. Pero yo tengo la alegría de tener una relación muy cercana con ella. Al punto de que un día me buscan a decir, papá, quisiera pedirte un consejo. A ver, hijita, ¿cuándo crees que yo podría tener mi primer novio? Y yo nunca le hablé de novia a mis padres. Y que mi hija me hable de eso, quiere decir que me tiene confianza. Entonces, cuando yo veo que mis amigos viajaban para dar campañas y predicar y todo, y yo no hacía eso, pero estaba con mi hija y mi hija me tiene esa confianza, pues yo me siento muy feliz. Hoy día, yo soy ahora el entrenador de mi hija más pequeña. Y pasamos tiempo, vamos al gimnasio juntos, corremos juntos. Y poco a poco voy agarrando confianza. Tiene 13 años, poco a poco aprende a tener confianza conmigo. Pero es una decisión que uno tiene que hacer. Para mí eso es prioridad. Y si eso hay, si es prioridad para eso, pues entonces, si eso es mi prioridad, entonces habrá tiempo. Yo voy a dejar de viajar para predicar. Yo dejo de hacer las cosas que son mías para estar al lado de mis hijas en esos momentos. Por eso creo que es fácil hacer redes sociales, es prioridad para mi trabajo. Ahora, no me vas a ver, por ejemplo, haciendo caminadas o entrenando para maratones, porque eso demanda un tiempo que yo no quiero invertir, porque si no le voy a sacar tiempo a mi familia, a mi esposa. Y al fin del día, hermano, no importa cuántos seguidores uno tenga, no importa cuán conocido sea uno, si la familia está perdida. Y para mí, mi familia es prioridad. Correcto. Interesante. Los hermanos que están mirando y los amigos que están mirando esta entrevista, estamos presentando el libro de evangelismo del año 2023 para toda nuestra división norteamericana y conociendo a nuestro autor de este libro de evangelismo y ahondando un poquito más allá de esa imagen del pastor, del predicador que hace redes sociales, que es tan conocido en nuestra división, el pastor Rubén Bullón. Pastor, ser feliz. Hablabas que es una decisión, que aprendiste desde muy pequeño, ser feliz. Y ahora tú nos estás entregando una guía para vivir una vida con sentido. ¿De dónde nace escribir este libro, ser feliz, para toda nuestra división norteamericana? Mira, nace de mi niñez en la iglesia. Yo crecí en esta iglesia, en la iglesia adventista, el séptimo día. Mi padre es pastor adventista. Toda mi vida estuve en la iglesia. Y una de las cosas que a temprano edad me di cuenta es de que la gente más consagrada de la iglesia no sonreía. Yo crecí en la iglesia en los años 80. Y cuántas veces me acuerdo de líderes de la iglesia, y entiendo que lo hacían en su honestidad, en su sinceridad lo hacían, pero reprendían gente que se reía carcajadas. Yo me acuerdo de un líder de la iglesia reprendiendo a una dama porque estaba dándose una carcajada en el estacionamiento de la iglesia y diciendo que gente que se reía así era el diablo. ¿Me entiendes? Y eso siempre me preocupó, porque yo pensaba, Dios mío, pero si estoy salvo, si tengo la gracia, tengo el Espíritu Santo. Y mientras más fui creciendo, cuando entré a la universidad, me daba cuenta de eso, que la gente que decían que era consagrada, que eran buenos cristianos, era una gente de cara larga, una gente que parecía estar amargada, la figura, la caricatura que se crea del religioso, es de una persona amargada, triste, que no salta, que no baila, que no toma, que no esto, que no el otro, que no puede, que no puede. Entonces uno termina mirando la religiosidad como una cosa fea. Y pues comencé a estudiar la Biblia más de mí mismo y mirando a las personas cercanas que me impactaron. Y una de las personas, mucha gente, mi padre me impactó mucho definitivamente. Mi padre tiene una influencia muy grande en mi vida, es mi gran consejero. Pero mi madre, y poquísima gente sabe eso, mi madre ha sido la persona que más me ha impactado por su actitud. Mi padre es el famoso, pero mi madre fue la que estuvo con nosotros. Mi padre se sacrificó mucho por la predicación del Evangelio. Así que mi madre siempre estuvo, ¿no? Y mirando a mi madre he aprendido que felicidad es más que todo, así como el amor, una decisión. No es algo que tienes que esperar, no es la consecuencia de X factores. El Salmo 121 es la base de ese libro. Y el Salmo 121 surge en mi vida porque es el Salmo predilecto de mi esposa. Mira qué interesante. Ella lo sabe de memoria desde niña. Y todos los viernes de noche cuando hacemos la puesta del sol, mi esposa declama el Salmo 121. Entonces un día estaba buscando un material para escribir, para crear una nueva serie. Y escuchando a mi esposa declamar el Salmo 121, pensé, voy a comenzar a escribir sobre el Salmo 121. Y gasté mucho tiempo estudiando detalles del Salmo. Y comencé a ver que ahí estaba, porque el Salmo, a partir del Salmo 20 hasta el Salmo 140, son conocidos como los Salmos de los viajes. Que eran los Salmos que los israelitas cantaban mientras iban a Jerusalén para las fiestas anuales. Y comencé a hacer la conexión del viaje del israelita rumbo a Jerusalén con nuestro viaje rumbo al cielo. Y esa música muestra al israelita en ese viaje, enfrentando todo tipo de dificultad, pero feliz. Y su felicidad tiene una base, saber que el guarda de Israel lo está cuidando. Entonces surge de eso, de esa búsqueda mía por contestar la pregunta, ¿por qué la gente en nuestra iglesia no es feliz? Y yo creo que la mayoría de las personas que no son felices en una religión, no son felices porque nunca han entendido de verdad qué es el Evangelio. Y ahí, una vez más, mi gratitud. Y uno de los capítulos es dedicado exclusivamente a contar la historia de mi madre. Por eso este libro para mí es un tributo a la vida de mi madre. Y un tributo a la vida de mi esposa, que es otra batalladora, guerrera, que siempre me ha mostrado que ser feliz depende de una decisión personal. Es muy interesante porque este libro, cuando cada hermano tenga en sus manos, esto más de 150 mil libros que se han impreso para ser distribuido en toda la división norteamericana, cuando tengan en sus manos, tienen un pedazo de tu corazón, un pedazo de tu relación con Dios. Y de alguna forma, los autores cuando escriben reflejan eso. Y más cuando se trata de este tipo de obra, que no es simplemente una investigación que tú hiciste para colocar allí algún conocimiento, sino que es algo de tus vivencias. Hablando del viaje de la vida, comparando la vida con un viaje, comparando la vida con este viaje del pueblo de Israel hacia Jerusalén, haces un trabajo increíble. Y me doy cuenta que en este trabajo lo colocas de manera práctica. No solamente te concentras en colocar el conocimiento teológico, sino que lo colocas al nivel del lector, a través de historias. La gente a veces se cansa de mucho conocimiento, muchas declaraciones filosóficas, pero las historias llaman la atención. Es un libro que cuando tú lo abres y comienzas a leerlo, no puedes parar. ¿Por qué historias? Mira, un día una persona se me acercó, estaba molesta, ¿no? Y estaba molesta con la manera de mi padre predicar. Y me dijo un montón de barbaridades. Y entre esas barbaridades me dijo, tu papá es solamente un contador de historias. Y a los meses me encontré con mi padre y le contaba de esa experiencia, ¿no? Y él me dice, hijo, pero ¿sabes qué? Eso es verdad. Yo soy un contador de historias. Pero ¿sabes qué? El más grande contador de historias que existió fue Cristo. Todas sus enseñanzas fueron historias. El hijo pródigo, la oveja perdida. ¿Qué hombre viendo a su hijo con hambre le va a dar una culebra en vez de un pescado? ¿Sabes? Ejemplos de la vida. Cuando yo me gradué, cuando yo comencé a estudiar para ser pastor, comencé a buscar mi estilo de predicación. Cada persona tiene su manera, su estilo, ¿no? Hay gente que escribe muy bien, presentando teología, conocimiento profundo. Y yo creo que es muy válido. Y tiene su lugar. Exactamente. Cada, todo eso tiene su lugar. Pero cuando yo me fui encontrando como predicador del evangelio, me fui encontrando como alguien que le gusta hacer con que la gente entienda conceptos profundos de la Biblia de una manera sencilla. Porque yo comencé mi ministerio en lugares muy humildes. Yo comencé en una iglesia grande como esta en Brasilia, pero duré seis meses nomás como pastor de jóvenes. Y me fui a trabajar al norte de Brasil. En el norte de Brasil contenía 10 iglesias, viajaba casi 300 millas para visitar todas mis iglesias. Y era gente muy humilde, gente de agricultura. Y para que ellos me entendieran y entendieran los conceptos, yo tenía que contarles historias. Entonces volví y trabajé otros seis años en la Amazonía de Brasil. Otra vez con gente humilde, con gente sincera, deseosa de aprender. Y me di cuenta de que al contarles historias, los conceptos quedan más fáciles, más claros para ellos. Y mi ministerio pasó a ser así, ¿no? Contar historias y a través de estas historias enseñar conceptos bíblicos, conceptos de la vida. Ahora me dedico mucho a hablar sobre liderazgo y motivación. Y siempre busco usar historias. Me encantan las historias de superación. Entonces cuando comencé a escribir este libro, comencé a dibujar todos los conceptos de felicidad que se encuentran ahí. Pero de repente comencé a pensar, pero ¿por qué no hago lo que toda mi vida hice? Voy a encontrar las historias, voy a buscar historias que he vivido, que he conocido. Y voy a hacer con que esas historias me ayuden a explicar estos conceptos. Y cada uno de estos, porque el libro básicamente tiene ocho capítulos, son diez capítulos. Pero los ocho capítulos principales, sacando la introducción y la conclusión, son, cada capítulo es un verso del Salmo 121. Y cada uno de esos versos trae un concepto interesante de felicidad. Y entonces yo voy buscando estas historias y de esa manera creo que la gente logra entender. Cuando por primera vez escribí esto, lo escribí y lo pasé a portugués y lo di a mi hija más grande, que estaba en la, en la, estaba para, para tanto estaba en la, en la high school, en la secundaria todavía. Y lo leí todo de una sentada. Y yo, papá, me gustó. Y como a los niños les gusta, a los jóvenes les gusta, yo pensé, bueno, creo que, creo que vamos por este camino. Y cada una de esas historias que yo cuento en ese libro son historias que yo viví de alguna manera. Y me gustaron, me gustó vivir esas historias. Ahí está la historia de mi mamá. Ahí está una historia, por ejemplo, el primer capítulo, una historia que viví yo mismo con mi hija más grande y con mi hijita pequeñita. ¿Sabes? Entonces, yo creo que al contar las historias, sin desmerecer a aquellos que son más filosóficos, que son más catedráficos. Y eso tiene su lugar. Definitivamente. Eso tiene, porque lo que se está buscando, y es muy interesante cómo alcanzas el objetivo del libro de evangelismo. Y es completamente determinante, impactante, cómo alcanzas el objetivo. Lo que se busca cuando se publica, y es importante que los hermanos sepan esto, cuando se publica un libro de evangelismo, la idea es que la persona abre, comienza a leer y no quiera despegarse. Así es. Y que la gente pueda recibir ese mensaje de esperanza a través de esa lectura muy afable, que fluya. Y es lo que logras en este libro. Desde la introducción, cuando comienzas a hablar del viaje con tus hermanos, ¿te acuerdas? Cuando comienzas a hablar del viaje con tus hermanos, hasta cuando cuentas las historias de las personas que te encontrabas en las campañas, la historia de tu mamá. Desde principio a fin, es un libro que va conectando y que la gente puede vivir contigo esas experiencias. Es como si de repente la gente comenzara un viaje con Rubén. Así es. Viviendo esas experiencias para encontrar esa guía para ser feliz. ¿Encontraste tú esa guía, Rubén, al escribir el libro? Sí. Sí. Definitivamente. Yo creo que soy una persona muy feliz. Ahora, y eso es lo que intento explicar a la gente. Felicidad no es que tu vida sea perfecta. Mira, acabo de llegar de vacaciones, Elvis. Acabo de llegar, fui a Playa de Carmen. Soñaba ir a conocer Playa de Carmen, el área de Cancún. Tengo tanta gente querida de México que me sigue. Recibí un sinfín de mensajes de la gente que vive por ahí. Pastor, venga a mi casa a comer. Una gente tan querida, tan amable, ¿sabes? El pueblo, la gente que nos sigue en internet es una gente tan especial. Pero ¿sabes qué? Los primeros tres días fueron lluvia. Los primeros tres días que estuve ahí. En tu playa que quería llegar. Lo que más necesita es el sol. Y saliendo de Chicago, cuando yo salí de aquí de Chicago, estaba 10 bajo cero Fahrenheit. Para los que conocen en Celsius, estaba 23 bajo cero aquí. Y llegué a Cancún, llegué a Playa de Carmen, al hotel, lluvia. Y mi hijita me mira y dice, papá, salimos del frío para la lluvia. Eso es felicidad. Es saber que en la lluvia está todo bien. Pero la vida no es perfecta. Esperar que la vida sea perfecta es esperar que una ilusión sea realidad. No hay manera de en un mundo imprevisible, corrompido, injusto, que la vida de alguien sea perfecta. Hay momentos perfectos. Pero la vida es saber entender que caiga lluvia o brilla el sol. Yo estoy feliz. Mi felicidad es estar con mi esposa, es estar con mis hijas. ¿Sabes? Esa noche que llegamos, el día, el otro día salí con mi esposa y nos fuimos a un lugar. Ahí en Playa de Carmen, un lugarcito llamado El Fogón. Un restaurantecito del pueblo ahí, ¿no? Y estaba lloviendo. Mi esposa pidió su comida, mi hija pidió su comida, mi otra hija pidió su comida. Y yo les digo a ellas, mira, ustedes todas sus vidas comieron comida mexicana en Estados Unidos. Ahora van a ver que es comida mexicana. Exacto. Y mi esposa y mis hijas, pero comían y comía esa salsa, las tortillas y todo, felices. Estaba lloviendo. Si me preguntaras a mí, yo quería el sol. Pero mirar la alegría de mi familia. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que yo le ruego a la gente que lea este libro y que comparta, porque este libro, cuando yo lo escribí, yo no lo escribí pensando en el miembro de iglesia que va todos los sábados a la iglesia. Él lo va a leer y por veces algunos me dicen, pastor, pero ¿por qué no escribe sobre el Evangelio Eterno? Y también otro tema muy importante. Pero es que este libro es para ese vecino que está en depresión, ¿sabes? Para esa persona que perdió el hijo en la pandemia. Para que él vea que es posible ser feliz en todo ese torbellino de emociones que vivimos. Al fin salió el sol en Playa de Carmen y la pasamos súper bien, pero felices. Bajo lluvia, bajo sol, bajo nieve en Chicago, felices. Por eso la gente me dice, pastor, ¿es feliz? Soy. Ah, pastor, es porque usted tiene dinero, porque usted tiene seguidores. No, que no tenga nada de eso. Tengo salud, tengo mi esposa a mi lado, tengo mis dos hijas. ¿Qué más puedo querer? Exacto. Y es muy interesante porque es esa decisión que se puede lograr en Cristo. Alza tus ojos, socorro divino, no resbalarás, no dormirá el que te guarda. Dios es tu sombra, no te fatigarás, Dios te guardará, Dios estará siempre contigo. Los ocho capítulos que marcan este libro. Ocho porciones del Salmo 121. Entrando a la vida de Rubén, viviendo aventuras con Rubén, a la luz del Salmo 121. Pastor, ¿cómo podemos nosotros utilizar este material? Tú eres coordinador hispano, tú eres pastor de iglesia acá también, fuiste evangelista por muchos años, tanto en Sudamérica como aquí en Norteamérica. Y sé que el evangelismo está en tus venas, ama las almas, impactar a la comunidad. Yo quiero que en lo que resta de este encuentro, podamos dar algunas ideas a los hermanos. ¿Cómo compartir este material? ¿Cómo utilizarlo para que la gente pueda encontrar la verdadera felicidad que hay en Cristo Jesús? Ok, es una muy buena pregunta. La primera cosa que yo ruego a los buenos hermanos que entiendan es que este material no es para ellos. Ellos van a disfrutarlo. Lo van a disfrutar. Y van a aprender un montón, pero esto no es para explicar profecías, esto no es para explicar la estatua, la bestia, no sé yo. Nada de eso. Esto para impactar. Exacto. Eso no es para ellos. Segundo, esto no es para estar guardado en la iglesia. Exacto. ¿Está bien? Nada de baúl del pastor, oficina pastoral, la bodega, hay que sacar eso. No, yo me acuerdo de una iglesia, pastor, es que se nos va a acabar. No hay por qué se acabe. Lo ideal es que se acabe. Sí, señor. ¿Está bien? Tercero, que todos los libros, la primera cosa que la iglesia debería hacer al recibir ese libro es poner un sello de la iglesia a ese libro. ¿Está bien? Yo tengo un colega que ayer vino a la oficina, un amigo aquí que está, que tiene una empresa de construcciones. Y vino y se llevó cinco cajas de libros. Y me mostró que ya hizo un papelito con la información de su teléfono, de la iglesia donde él va, todo. Entonces, es muy importante que la gente de la iglesia identifique este libro, para que la gente que recibe este material pueda, al fin, si tiene el interés, buscar la iglesia. Aunque aquí están las oficinas regionales, no es tan fácil, es más fácil buscar una iglesia que una oficina regional. También porque el evangelio, el evangelismo, el ministerio al fin del día, se realiza en las iglesias, no en las oficinas. Tercero, salir y buscar amigos, personas cercanas a él y decirle, mira, tengo un regalo para ti. Y entregárselo. Una manera que hicimos mucho en Sudamérica fue hacer con que los hermanos gastaran, y vamos a hacer esto aquí en Chicago ahora, gastaran una semana, diez días, un mes en oración, y oraran por tres, dos, una, cinco personas, dependiendo de cuánto ellos quisieran impactar. Entonces, vamos a imaginarnos tres personas, orar por esas tres personas. Al fin de eso, invitar a esas tres familias a un almuerzo en su casa. Recibirlos, prepararlos una rica comida, y al fin de la comida, decirles, mira, les estoy invitando hoy día aquí a nuestra casa, por una razón. Porque quisiera decirles a ustedes que durante este mes que pasó, mi familia y yo, todos los días estuvimos orando por ustedes. No para convertirlos. Orando para que ustedes tengan paz, prosperidad, salud, para que tengan felicidad. Y porque son muy importantes para nosotros, son nuestros amigos queridos. Y quisiéramos darle un regalo especial. Es un librito. Es sencillo. Pero quisiera que lean, porque hay un material, hay unas historias muy bonitas aquí. Mira, una actitud como esa, de abrir nuestra casa a alguien, impacta la vida de ese alguien. Impacta la vida de esa persona. Si las iglesias pudieran hacer eso, ah, pastor, pero yo no tengo condiciones. Está bien, si no tienes condiciones. Entonces, anda el domingo. Otro hermano me llamó hoy día y me dice, pastor, voy a pasar yo solito por una caja de libros. Porque los domingos yo tengo una banquita en una pulga. Y la gente, la raza está por ahí todo el tiempo. Entonces, yo quiero repartir ahí. Aún han desconocido. Repartir, repartir, repartir. Y mucha gente, tristemente, piensa así, no, es que eso del libro no funciona. Está bien. Y puede que quizás no traiga el impacto que los libros ya trajeron un día. Hoy día los medios de comunicación son diferentes. Pero te voy a contar de las historias que he aprendido. Una historia que escuché de mi padre, muy interesante, es de una señorita que lo encontró después de una campaña con su esposo. No era señorita, una joven señora, su esposo, sus hijos. Le dijo a mi papá así, pastor, quisiera agradecerle. Usted transformó mi vida. Y mi padre le dice, no, mi hija, quien me transformó fue Dios. No, pastor, quiero contarle entonces, ¿por qué le digo que usted me transformó la vida? Pastor, decía la dama, yo fui una prostituta. Y yo vendía mi cuerpo en un prostíbulo. Ahí estaba de jovencita, pastor, con ganas de quitarme la vida, sin ganas de seguir adelante, tenía asco de mí misma. Entonces un día, cuando mi último cliente se fue, me senté en el pasillo y comencé a llorar. Pensando, Dios mío, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y comencé a mover así las cosas, las revistas que estaban ahí al lado. Habían revistas de mujeres desnudas, periódicos del día. Y vi un librito pequeño. Y agarré ese librito. Y me dice, qué raro. ¿Quién habrá dejado este libro acá? Y, pastor, ahí, saliendo de la borrachera, después de una noche de vender mi cuerpo, leí ese libro. De una sentada leí ese libro. Y era un libro suyo. No sé cómo ese libro llegó al prostíbulo, pastor. Pero llegó. Y yo lo leí. Y ese día entendí que Dios me amaba. Y ese día entendí que Dios tenía un plan para mi vida. Y ese día fue mi último día en el prostíbulo. Salí de ahí, volví a mi casa. Mi vida se transformó. Busqué la iglesia del libro. Me bauticé. Mis papás estuvieron en contra. Me dijeron que si seguía en esa iglesia tenía que irme de la casa. Me fui de mi casa otra vez. Fui a otra iglesia. Y ahí me ayudaron los hermanos. Un joven del coro se enamoró de mí. Yo le dije, mira, no te quieres enamorar de mí. Porque yo soy una prostituta. Yo soy una asquerosa. Y este muchacho me miró y me dijo así, tú fuiste. Tú no eres eso más. Y aquí está, pastor. Ese muchacho es mi esposo hoy día. Aquí están mis hijos. Por un librito en un prostíbulo. Mi cuñado, el hermano de mi esposa, se casó con una señorita que conoció el Evangelio porque un día compró un auto usado y encontró bajo la banca de ese auto un libro de la iglesia adventista. Mira. Y vio ese libro, estaba ahí todo atorrado por el sol. Le dio una miradita así, leyó una página, le gustó, leyó, 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 leyó. Comenzó a buscar la iglesia del libro. Entonces, este material puede que para mí, Rubén o quizá el hermano que nos está mirando, la hermana que nos está mirando, piense así, yo no creo que funciona. Pero funciona. Hay que dejar que el espíritu trabaje. Decir que algo no funciona es limitar el poder de Dios. Correctamente. Dios es poderoso para traer las personas a sus caminos usando un sencillo libro como ese o usando la vida de gente como nosotros. Correctamente. Sí, la idea es que el libro puede llegar donde tal vez yo no puedo. Así que, queridos hermanos, usted, el libro tiene que impactar la comunidad, llegar a todas las puertas de esa comunidad. Haga una lista. ¿Cuáles son las tiendas hispanas que hay? La lavandería donde van los hispanos. Es interesante. Yo viví en Phoenix muchos años y me di cuenta de que hay oficinas de médicos donde va mucho la raza. Así que usted ubique todo eso y llébele allá un bonchecito de libro, colóquelo allí, póngale, agarre uno gratis. De tal forma de que no quede un espacio de la comunidad sin recibir esperanza con este maravilloso libro, Ser Feliz. Una guía para una vida con sentido. Es iniciar un viaje junto al Pastor Rubén. Iniciar un viaje, una aventura desde su infancia, su etapa de crecimiento, sus historias con la mamá, la esposa y enseñando lo que es la felicidad en Cristo Jesús. Un libro hermoso, rico, hermoso de leer. Pastor Rubén, yo recuerdo siempre una historia. Cuando nuestros pioneros en la Iglesia Adventista imprimían los libros, cuentan los historiadores que las cajas de aquellas revistas, esas primeras revistas, Sign of the Time que se imprimieron, dice que Jaime White con la comitiva se puso alrededor de esas revistas y entonces oró por esos libros y lo encomendó al Señor. Están saliendo a toda nuestra división más de 150 mil ejemplares impresos de este libro que estarán siendo distribuidos en cientos de miles de hogares. Hoy día esto es papel y tinta con un mensaje escrito. Pero yo quisiera que como hicieron los pioneros oráramos por esto y que este libro no simplemente sea papel y tinta sino que se convierta en un canal de esperanza en un un cauce de esperanza para nuestra familia los amigos toda nuestra comunidad. Así que yo quiero invitarte espero que la cámara nos agarre bien todavía ¿no? Así que yo quiero invitarte Pastor vamos a hacer ese ejercicio de los pioneros vamos a poner nuestras manos encima de estos libros mira aquí tenemos nosotros aquí tenemos nosotros los hermanos que nos ven aquí tenemos nosotros unos ejemplares de unos siete libros pero estos siete libros están ejemplificando lo más de 150 mil que van saliendo yo quiero que lo dediquemos al Señor ¿te parece Pastor? Claro que sí dedícalo al Señor vamos a orar Padre querido en este momento queremos poner en tus manos poderosas este librito tan sencillo tan humilde Padre pero pidiéndote que por tu gracia y por tu poder pueda alcanzar a miles y miles de personas tenemos el sueño Señor de no ver solamente libros esparcidos es que no se tratan de esos números Señor se tratan de las personas que los van a leer que más de 150 mil libros puedan llegar a esas personas que todavía no han entendido que tú eres la base y la razón de nuestra felicidad que en ti todo es posible que en ti lograremos todo por favor Dios poderoso usa este material bendice este material de igual manera los hermanos y hermanas que van a salir de sus hogares y van a compartir este material como pan caliente llegando a la gente hambrienta por favor Señor bendícelos de manera muy especial danos la alegría Padre querido de ver este libro llegando a las personas pero aún más Señor danos la alegría de comenzar a escuchar historias de personas que nos dicen Pastor fue leyendo ese librito que me acerqué a Cristo que tuve ganas de conocer más del amor de Dios danos la alegría Señor de ver miles de personas bautizadas entregándose completamente a ti bendice a estos materiales igualmente a la Pacific Press en su misión y en su trabajo de compartir la obra y el mensaje a través de la página empresa Señor y que por tu mano y por tu gracia tengamos todavía muchas victorias en la predicación te lo pedimos todo en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo Amén Gracias mi gente por estar con nosotros y compartir este rato vamos a compartir este video y vamos a compartir este material Dios te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima Amén Amén